¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un video que ya tenía algunos meses sin grabar y es estos que se les denomina anti-haul o compras que no haría porque no pienso gastar mi dinero en ellos porque creo que no es para mi tipo de piel, porque no me llama la atención, porque no me gusta o por cualquier otro tipo de razón que ya les voy a comentar ahorita. Este video me lo pidió una chica y de hecho creo que ya era como la tercera vez que me lo pedía entonces por eso dije, lo tengo que grabar ya porque no podía como dejar pasar el tiempo y que se me volviera a olvidar. Así que bueno, pues voy a comenzar y espero que les guste. Y bueno, yo aquí ya tengo algunas de las imágenes que me llamaron más la atención de algunos productos que están ahorita como que en tendencia y bueno, voy a comenzar con este producto que es de la marca de Diamond Beauty y son los iluminadores. Estos iluminadores se empezaron a poner como de moda que son como los estos que son como tipo gel o los iluminadores de manera general últimamente como que tienen mucho o están muy de tendencia. Sin embargo, yo no los voy a comprar porque esta marca no me encanta y la verdad ya tiene mucho tiempo que no la uso y sinceramente tampoco he necesitado nada de esta marca. Entonces, por eso es que no la voy a comprar. Adicionalmente, creo que ya tengo un buen número de iluminadores y que por el momento no invertiría en otros aunque sean de precio económico. El siguiente producto son estas, esta paleta de la marca de Amor Oz que se llama Remember Me. Esta es una paleta que la verdad es que me llama mucho la atención porque tiene unos colores bien bonitos. O sea, vean esos rosas, tiene creo que un rojo que se ve espectacular. Tiene algunas combinaciones de verde que me llaman mucho la atención cómo se verán. Pero sinceramente es una de estas paletas que si yo con trabajos pueden ver que utilizo sombras cafés y como beige. O sea, no voy a utilizar un rojo en mis maquillajes a menos de que sea de plano. Entonces, no la voy a comprar no por el hecho de que no esté bonita o que no sea de una buena calidad porque inclusive pues cuesta como sus doscientos y tantos de pesos sino porque realmente no me veo utilizándola. Hace poco, recuerdan que hice una depuración de maquillaje entonces digo, ¿para qué voy a seguir comprando más paletas que siento que no voy a utilizar? El segundo producto son estas paletas de la marca de Beauty Creations la verdad es que no les voy a mentir me vi muy tentada a comprar la paleta Olivia de Beauty Creations que salió hace algún año, creo que hace un año o un poquito más y bueno, a finales del año 2018 salieron estas paletas que eran un montón, o sea, de hecho yo veo aquí seis paletas diferentes y la verdad es que yo digo, están bien bonitas porque son como muy en concordancia con las princesas de Disney de ahí Elsa y todo eso y aunque me llama la atención las paletas grandes no las utilizo casi o sea, aún han visto que por ejemplo en mi video de depuración de paletas yo les enseñaba que las paletas grandes son como las que más se me olvidan pues porque están muy estorbosas porque cosas así, o sea, a la hora de maquillarme me voy mucho por el empaque y por la gama de tonos que tienen que de manera general en mis paletas pues son como las mismas entonces siento que por eso no las compraría son paletas muy bonitas y creo que si llegara a comprar una definitivamente tendría que ser o Emma o Sofía pero las demás pues no porque no son los tonos que yo utilizo el siguiente producto que no voy a comprar es este Bolt de la marca de Anastasia Beverly Hills esta es como un set como que sacaron de fin de año como para regalo o como para autorregalo también puede quedar muy bien sinceramente cuando yo vi que salió todavía no me casaba y yo tenía unas ganas inmensas de comprarlo porque por ejemplo de las cuatro paletas que maneja pues yo la única que tengo es la Modern Renaissance pero tengo muchas ganas de probar la Soft Glam la Subculture no la tengo y la Priest tampoco la tengo pero ya checando bien la gama de colores también dije voy a invertir casi 3 mil pesos de mi dinero en unas paletas que no voy a utilizar porque sinceramente la Modern Renaissance tampoco la he utilizado tanto como yo esperaba utilizarla entonces decidí y dije no, no la voy a comprar ahorita la volvió a sacar otra página a la que yo le he comprado que es la página de ventas Lime Crime México y sinceramente otra vez me dieron muchas ganas de comprarlos pero definitivamente decidí que mejor esos casi 3 mil pesos prefiero irmelos a gastar en el centro que sé que voy a pagar un montón de cosas y que me vuelvo loca allá en el centro yo y bueno creo que este video es como todas las sombras que no voy a comprar este año porque tampoco voy a comprar esta paleta de Alien de la marca de Jeffree Star de la marca de Jeffree Star no tengo nada y tengo muchas ganas de comprar un labial porque se le ve muy muy bonito a Mitzi pero sinceramente no es una marca que me llame la atención lo he dicho en su momento no voy a comprar sus iluminadores no voy a comprar sus labiales y esta paleta en general pues se me hace que es una pérdida absoluta de espacio ya les decía yo con las paletas de Tarte que se me hacía como muy estorgosas como nada útil nada prácticas pues y la verdad es que una cabeza de Alien yo creo que tampoco tiene mucho que ver conmigo en adición los tonos pues definitivamente tampoco son tonos que yo utilice entonces en absoluto no la voy a comprar por supuesto que no además que siento que esta persona como que tiene un algo que no sé como que como que es como un imán o sea como en lugar de atraerme como que me rechaza no sé como que siento que su actitud a veces los problemas en los que se mete o su forma de ser tan extrovertida como que no va mucho con mi forma de ser el siguiente producto es esta paleta que la verdad es que se ve muy antojable eso lo tenemos que aceptar es esta paleta de Glam Light que no sé exactamente cómo se llama pero es en forma de pizza y la verdad es que tengo que aceptar que es un concepto muy novedoso o sea a mí nunca se me hubiera ocurrido hacer una paleta de sombras de pizza pero los colores tampoco o sea yo estuve tratando de ver así como los tríos de cada rebanada de pizza ¿cuál utilizaría yo? y la verdad es que sigo haciéndome la misma pregunta por eso mismo no la voy a comprar no sé cuánto cueste he visto que ya varias vloggers como que la han comprado y han hecho sus videos y así ni siquiera los he visto porque no me llama la atención es que de verdad o sea todas las cosas que guardes son de sombras bueno está esta de Revlon de la marca Revlon México que es una base de maquillaje que es como para selfies dice Insta Filter que te da como ese filtro que necesitas de Instagram que te hace como la piel perfecta y todo eso sinceramente este concepto de base se me hace demasiado sucio un tanto como el Instant H Rewind de la marca de Maybelline no voy a utilizar una base que sea así en adición siento que Revlon como que a mí no me ha llamado o sea desde que compré la base de de ay ¿cómo se llama esta base? la Color Stay la verdad es que tampoco me ha gustado o sea no ha sido una base que ya tengo tiempo con ella y no la he utilizado o sea y no tengo nada en contra de ella pero simplemente no me ha llenado lo que yo esperaba y no sé esta base no la voy a comprar o sea definitivamente de bases de como del supermercado definitivamente la marca L'Oreal y algunas de Maybelline son las que desde mi perspectiva valen la pena pero Revlon como que no o sea me gustan mucho los labiales que maneja Revlon los productos para labios son muy buenos también tengo por ejemplo estos labiales de la marca LA Colors que son holográficos últimamente en los últimos meses años los productos holográficos han sido pues como la novedad como lo que todo el mundo quiere pero sinceramente a mí no me gusta y muy de la onda de lo metálico que ya se los había enseñado en otro video está también esto del holográfico a mí no me gusta cómo se ve esta persona con estos labios definitivamente creo que yo no yo no utilizaría un labial así así que estos yo no los compraría estos la verdad es que me compré una paleta de sombras de sombras no de iluminadores holográficos que se las enseñé y que la depuración de maquillaje ya salió también o sea definitivamente por más que quise no tuve la oportunidad de terminar de casarme con estos productos así que definitivamente obviamente no volveré a gastar mi dinero en unos productos holográficos y ya para terminar voy a poner esta paleta de la marca de cara beauty esta paleta la verdad es que sacaron varios me parece que son seis diferentes dice nuevas sombras compactas pero este en particular es que qué combinación de colores o sea a mí no me llama no o sea y yo creo que se debe de hacer algo muy bonito sobre todo hay algunas personas que con la paleta que sea con la sombra que sea hacen unos trabajos maravillosos pero yo definitivamente no eso es que eso no pasa en mi vida así que pues sí estos son los productos que yo no voy a comprar definitivamente durante estos tiempos cuéntenme si ustedes ya le echaron el ojo a algunos productos que dicen no de plano me repele no quiero estos productos y no se les olvide tampoco pasar a mis redes sociales que están apareciendo en la pantalla y que también les voy a dejar el link que hace en la caja de descripción de este video ya saben que yo las quiero mucho les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video bye chau